Ay, por Dios, cuando estaba en 34% me salió el avión parrandero. Ahora que estoy más de 45% me revienta el viaje de Leán a París. Viaje miércoles. ¿Para qué le hice caso? Ay, yo diciéndole que iba a haber roche. ¿Por qué no me hacen caso, carajo? ¿Qué está pasando? Ya me estaban diciendo, Cholo, no te vayas, Cholo, no te vayas. Ahora me gritan, Cholo, eres canalla, Cholo, eres canalla. ¿Tú de qué te ríes, carajo? Claro, Cholo, de arriba. Se te volteó la torta, ¿sí o no? Pero ¿de qué te quejas si tú eres así, Cholo? Mira, cada vez que subes en las encuestas, siempre le embarra a Cholo. Por mi madre, que tú eres bien salado, Franco, ¿eh? Oye, 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 ¿se puede saber a quién tuteas, por Dios? ¿Quién te está tuteando a ti? ¿Quién te está tuteando? Además, por último, mira, ve, el loco, desde que le han dado su credencial al loco Alan, ya está con un pie en Palacio. ¿Ah, sí? ¿Y yo? En San Jorge. Ay, por Dios, ¿cómo se ve que ya estoy llegando a Julio? Todo el mundo se me amotina. Y todo por culpa de la bruja esta. Eh, 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 un momentito, un momentito. ¿Qué es eso de bruja? Te estoy escuchando, ¿ah? Está bien que esté parado acá, pero ¿qué es eso de bruja? Ah, ¿qué estás hablando de mi madrina? ¿Estás loco tú, mi jefa? Hablas acá porque no estás, pero apuesto, si ahorita viene, así arruga, ¿sí o no? Oye, carajos, cállate o te quedas sin gratificación de Julio. No, no, pero no, Cholo, es una broma, Picholo. Hay que ponernos en salsa. Todos los cholos son iguales. ¡Otáronla! Sí, señor presidente, ¿para qué soy bueno? Para nada. Esto es muy gentil. Hablando de gentil, qué elegante, señor presidente, caramba. ¿A la fiesta se va? Sí, sí, siempre uso mi terno, Gastón. ¡Ah! Verás, el rey de Gamarra. Usted siempre, Gastón, usted siempre, Gastón. Así es. Siempre me viste, Gastón. Claro, claro. ¿Y quién no le viste? Lady Dean. Ahí está, digo, bueno. Bueno, ¿a qué hora llega la primera dama de Francia? En cinco. ¿En cinco años? ¡No! ¿En cinco meses? Menos. ¿Cinco semanas? Tampoco. ¿Cinco días? No, 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 muchas menos. ¿Cinco horas? Tampoco. Bueno, entonces, ¿en qué cinco? En cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Alejandro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Elian! ¡Todavía vives! ¡Cama! ¡No, no! Que si trajiste mi CD de París de Carlos Vives. ¡Mam! ¿Cómo estás, amor? ¿Qué tal, mi vida? Oye, dime una cosa. ¿Me parece o los indios de este país han estado haciendo escándalo por mi viaje? Elian, te dije aquí beber chilla por tu viaje a París. ¿Ah, sí? A ver, dime, ¿quién ha hecho chilla? A ver. Bueno, Alan, Pilar, el Congreso, la Prensa, la Ventana, el Pueblo. El único que te ha apoyado es el úsere. Bueno, que te ha apoyado. Oye, mira, mira, mira. No sigas. Como son tantos los que me han mencionado, en resumen, a todititos eso me lo paso por la punta de las tetas. Ay, Elian, ¿has traído algún equipaje? Sí, úsale. Traerá mi neceser. Sí, madrina. Ay, por Dios. Ojalá no hayas traído muchos souvenirs de Francia, por Dios. No te preocupes. A ver tu neceser. Ay, por Dios. Ay, qué exagerado, Dios mío. Ay, su maravita marina. Ay, Elian, déjalo ahí. ¿Quién te mandó a inaugurar el museo de Chuchitirao? ¿Chuchitirao? Sí. Oye, ese rano ignorante, ¿hasta cuándo vas a aprender? No es Chuchitirao, es Choquitirao. Ay, y de ahí me han dicho que ya te has mandado a gastar la plata del Estado al Museo de la Ubre. Ay, Dios mío. No es el Museo de la Ubre, es el Museo del Ubre de París. Ah, ¿dónde está la mona atrevida esa? ¿La mona atrevida? Claro. ¡Es la mona lisa! Y encima ha reventado el chupo ese que tienes como 400 comechados en tu despacho de primera dama. Ay, 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 ya me he mojado cosas. Esos 400 comechados, 400 vagos, acuérdate que 300 son choleros. ¿Y los otros 100? Empleado fantasma, eso viene para acá. Ay, Dios mío. Y mi majo se ha quejado que no la has apoyado con los de los corazones dorados. Oye, a mí no me hables de esa cara hecha. ¿Ya? Y que no me sigas fregando esa flacuchenta. Porque si no me consigo las fotos originales de Morillas y la hundo. Ay, ay, ay. ¿Y qué me encuentres tus 60 mil dólares en joyas andinas sin factura? Oye, no me joyas. Ay. Y para colmo de mares en tu gira se han perdido como seis momias. Ah, ya sabía. Ya regresó una, faltan cinco. Mamá. No, no, ¿dónde están las momias, Elian? No, si yo ya sabía que me iban a hacer problemas por esas momias. Ya sabía. Ya sabía que me iban a hacer problemas por esos charquis secos. ¿Quieres tus momias? Charquis. ¿Quieres tus momias? Aquí están tus momias. Elian, por favor. Toma. 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 ¿Quieres tus mamias? Elian. ¿Quieres tu momia? Toma. Elian, por Dios. Oye, pero... Harta. Pero faltan más momias, Elian. No me pediste la vez pasada que te prepare una sopa de chalona. Ahí está tu momia. No me digas que... Sí. Hasta te chupaste los huesitos. Ah, no. ¿Qué querías? Que agarre plata del Estado. A esta vieja la quiero matar. Toma. No, no, que por ti soy capaz de matar, señor presidente. ¿Y ahora qué quieres, carajo? Eh, interrumpo. Desde que naciste. Usted siempre con esa chispa tremenda. Sí, claro. ¿Se puede saber qué cosa quiere, viejo Sotero? Elio. Elio. Ay, usted también muy gentil de su parte. Quería decirle que la cena está lista. Bueno, la cena está lista y... Bueno. ¿Y Saura? Llamó, señor. Sí, señor. Acá estoy para servir. ¿Qué cosa has hecho de cenar? Una cosa ligera. Una cosa suavecita. Una cosa live. Vale, vaya. ¿Qué cosa es? Es un lechoncito relleno con tacutaco cocido con pavilo. ¡Ah, qué delicia! Ay, 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 mira, qué tal lechón. Llegó el disco de Isadora. Es un lechón horneado en Santa Mónica, en José de la Torre Cuarta 339. ¡Lince! Pedidos a los teléfonos. Cuatro cuarenta, siete, uno, seis, nueve. Así es. Un lechón para ti. ¿Y para mí? Tu queso con choclo, serranazo. Ay. Gracias, Pilar Guerra. Ay, ay, ay. Algo es algo, León. Así es. Ay, León, todo el mundo se nos ha venido encima porque te gastaste diez mil dólares que has tirado ahí en París. No hay plata para que el procurador maldonado vaya a Chile a estrellitarlo al chino, pero no se hay plata para tus caprichos. Oye, ¿y tú qué tanto te quejas? ¿Acaso es tu plata? ¿Ah? ¿A ti te duele? ¿A ti te arde? ¡Ah! 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 Piensa tú botando esa plata en París. ¡Ah! Y aquí hay niños que no tienen ni para una migaja de pan. ¡Ah! 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 Tú derrochando y los peruanos no tienen ni para llevarse un pedazo de fruta a la boca. ¡Ah! ¡Ah! No te imaginas la cantidad de tarros de leche que se hubieran podido comprar para los bebés más pobres del Perú. ¡Ah! 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 ¡Elián, por favor! ¿No te das cuenta que nuestro pueblo se muere de hambre? ¡Ah! 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 ¡Elián deja de tragar! ¡Ah! 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 ¡Vaja de chupar! Entonces no he dicho nada. Ay, por Dios. Elian, por favor, ya dejemos de pelear. Parecemos perro y gato. ¡Pero, gato y cuy! Ah, siempre yo. Mira, Alejandro, te voy a ser sincera. Acabo de llegar de viaje a París. ¿Y ni siquiera? ¿Has tenido un detalle conmigo? Hace tiempo que no me demuestras tu cariño. Ya, ya, Elian, me dan ganas de chupar. Tienes razón, mi vida. Últimamente te estoy descuidando. ¡Úsale! Sí, Cholito. ¿Cómo dijo? Este, señor presidente, perdón. Tráigame el ramo más hermoso, más bello, más grande, más lindo y más caro que haya en Lima para mi mujer. Muy bien, señor presidente. A sus órdenes. Un momentito, Cholito, ¿lo dijiste para tu mujer? Sí. ¿Pero para cuál de ellas? ¿Para doña Elian? ¿Para doña Lucrecia? ¿O la teniente Leidy? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. Si estuvieras...